¡Listos los de la banda! ¡Listos los que vienen a ver el Caribeo! Así es, vamos a ver, nos vamos bien hoy, festejando en claro siempre a nuestro santo patrón de lugar y bien haciéndole fiesta, donde quiera que esto sea, a un lado que se cuenta con las nuestras patrias con los planetes, señor amigo, pariente, si no, por favor, si nos hace el favor de acompañar para recibir aquí a los ganaderos que ha invitado a jiletes que han contratado, si nos hace el favor, por favor así que don Siro, por favor, le damos a uno de la comisión organizadora aquí para iniciar con esto y que nos den los ordenadores y del detalle de lo que allí, este día tendrá que acontecer, vamos a ver la parra lista todo listo, hay champaña mexicana y bueno pues hay todo para estar bien en órbita esto, viene el amigo José José Méndez todos ellos son la parte fundamental y bien lo decía, quería saludarle a ellos y nos digas que nuestro boleto de entrada ya está pagado, que en el nombre sea de Dios que hoy jinetes y caporales que cabalgan para darle gusto y satisfacción a esta nuestra gente salgan limpios amparados por la mano de tu santa protección, amén señoras, señores fuerte el aplauso que aviva el caripeo estamos en la plaza de toda la comunidad ¡gay! 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 ¡guay! ¡gay! ¡ahí, ahí, ahí ahí está! ¡greenseason! ¡ahora saliendo! ¡go ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Y no porque se haya aventado ya sino porque ya lo hemos visto en varias ocasiones quitarle lo invito a varios toros de reparo. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, compadre por supuesto! Y para la raza de desalada mi compa. La raza de huachi, compadre tu nombre se joven. ¡Vamos a ver! Dice el Dr. Emily ¿Verdad? Como atender un esgente alentenero de barco, no esgente. ¡Vamos al resto! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, ya se va a ser Charro! ¡No haya salido tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Yíja! ¡Y hoy toma la revuja de la pillea! ¡El Charro se va! ¡El Charro se va a ser quitar! ¡Yíja! ¡Y hoy toma Charro! ¡Charro! ¡Charro! ¡Hasta el número del sol! ¡Bandísimo! ¡En el campo del enemigo! ¡Gracias, ocupaste! Están echando los dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, señoras, señores, amables, amigos Todo listo Todo preparado El pinguino El pinguino renunció a Chaucín Gollete por alma Ahí están dos, tres o de María Curísima Ahí están dos, tres o de María Curísima Y quítensele a que toro viejo tan malísimo Mira, mira, se parece a su dueño El viejón, mira Es un demonio negro El africano, el africano Ay, 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 ay ¡Qué fuerza, qué fuerza, qué toro viejo! ¡Qué maravilloso! Antes andábamos buscando a toros que dieran cuenta Vamos a ver, vaquero, 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 vaquero El presumido del enigma de Ricardo Sánchez Vamos a ver, vaquero, vaquero, vaquero Listo, todo listo, todo preparado Vamos a ver ¿Cómo se van a torcer una roca? ¿Cómo se van a dar un giro? Un trompo Vamos, ahí está Cuenta, uno, dos, tres, cuatro Cuenta, dos, tres, cuatro Cuenta, uno, dos, tres, cuatro Es un asco Cuenta, uno, dos, tres, cuatro Cuenta, uno, dos, cuatro ¡Gracias!